Soy boliviano, San Simón de corazón, son de Monteras, carajo Somos los Tintus, San Simón, bandera de liberación A nuestra tierra boliviana, llevamos en el corazón Por ti bendita Pachamama, Tintus bailamos con amor Siempre con fuerza adelante, somos los Tintus, San Simón Somos Simones, todos solteros, San Mitay Yucubaraca, que Picharanco, San Mitay Nuestras mujeres también solteras, San Mitay Aunque casadas, mitas, morenas, San Mitay ¡Lleva! 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 ¡Lle Que vivamos juntos y se pierde este dolor Incluso hoy Deja de llorar mi amor Que un día prometimos ser felices Ay amor Incluso hoy Incluso hoy Bailando por la vida Que sin ti me moriría Vuelve amor Incluso hoy Incluso hoy Es muy duro este golpe ¿De qué sirve esta vida Sin tu amor? Tengo el corazón hecho pedazos por tu amor ingrato Te alejaste de mi sin dejar lastro Pero te sigo amando ¿Dónde estás amor? Porque te fuiste ¿Dónde estás mi vida? Vuelve pronto a mí ¿Tú estás teniendo? Y tú te daré mi sin dejar la vida ¡Tú estás teniendo! Número con el demonio ¿Para qué sufrir más? ¿Para qué llorar más? ¿Para qué tanto dolor? Lucharé por tu amor, lucharé hasta morir por volverte a tener ¿Para qué sufrir más? ¿Para qué llorar más? ¿Para qué tanto dolor? Lucharé por tu amor, lucharé hasta morir por volverte a tener ¡Hoy! ¡Para qué llorar más! Mayaguana Mi corazón está lleno de recuerdos, mi alma vacía de tanto llorar Te siento tan lejos, no estás conmigo, me dueles hasta la piel Son raíces que alimentan mi alma, soy de Bolivia y no voy a gritar Te llevo en mi mente aunque no estés conmigo, nunca te voy a olvidar Y hoy bailo con los simones, puro corazones, siento mi cuerpo vibrar Y hoy bailo con los simones, rompe monteras, hey USA mi Bolivia brillará Porque yo bailo con amor Música 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 Pasa el tiempo amor y nada puede cambiar Música 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 Este tonto corazón que no te puede olvidar Hoy se muere por tu amor desde que tú ya no estás Voy buscando al ladrón que destruyó nuestro hogar No me importa el vivir si me voy a morir Hoy se muere por tu amor desde que tú ya no estás Música No me importa el amor desde que tú ya no estás Música Música